Me pude recuperar y volver a entrenar y competir con normalidad y van a ver el Godín de hoy. Obviamente no van a ver el Godín de 20 años, ese Godín de hoy. En otras circunstancias, con otras características, intentando siempre dar el máximo por mi equipo y como lo hice desde que arranqué mi carrera, entregándome en cuerpo y alma, en cada momento, no solo en un partido, en las prácticas, en la concentración, con mis compañeros y en este caso por mi país. Así que me entregaré al máximo y estoy preparado. Pudiendo quedarte en casa, haber hecho tanto esfuerzo de convivencia con dolor para poder pensar en practicar otro campeonato del mundo. Es compromiso y es amor por mi país, por esta camiseta, el sentimiento que despierta nuestra selección, sentido de pertenencia que hemos demostrado durante tantos años, que siempre el jugador uruguayo demostró por la selección y por querer defender a nuestro país. Y bueno, con el hambre de poder ayudar y de poder estar con mis compañeros en este barco que arrancó en la eliminatoria, que fue un camino duro, difícil, que lo sufrimos, que la peleamos, que llegamos a conseguir el objetivo de meter a Uruguay nuevamente en un mundial, con los cambios que hubo en el camino, que fueron significativos. Y bueno, hoy puedo estar acá acompañando y ayudando al equipo, a mis compañeros y arriba de este barco, con un sueño común, que es el de todos, y con muchísimas ganas y mucha ilusión como la que tenemos todos. Hoy estamos con la ilusión, el sentimiento, el entusiasmo a flor de piel. Antes de iniciar un torneo siempre pasa, en cualquier campeonato, sobre todo en la Copa del Mundo. Y hoy hice ese sentimiento, ¿no? Mañana será la hora de la verdad y de dejar todos sus sentimientos al lado y de hablar en el campo.